Con motivo de la celebración de los 50 años de Cancún, se llevará a cabo el Paseo Pionero Proyecto Panorama, en el que artistas internacionales realizarán 10 murales a lo largo de la zona fundacional de la ciudad. Luis García Jurado, director de Cancún Tech City, comentó que este evento contará con la presencia de reconocidos artistas de Colombia, Argentina, Brasil, Alemania, Nueva Zelanda y México. Que vienen artistas de Nueva Zelanda, de España, de Alemania, artistas mexicanos también, y bueno, se va a poner muy, 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 muy interesante, porque viene una calidad de artistas increíble, viene una firma que se llama Instagraphite de Brasil, que es uno de los grupos de arte urbano más importantes, o el más importante a nivel mundial, tiene más de un millón de seguidores en Instagram, y bueno, que le da mucha formalidad y potencia a este proyecto. El objetivo es crear un sentido de pertenencia a la comunidad, disminuir la inseguridad, generar tráfico turístico, y el más importante, fomentar el interés por la cultura y las artes. Por último, hizo una invitación para realizar el recorrido de 4.2 kilómetros, que se llevará a cabo del 6 al 12 de noviembre de este año. Trabajamos con Proyecto Panorama, Fundación Oasis y el Patronato de Cultura y las Artes, y los estoy invitando a que vengan a las activaciones que van a realizar con el Paseo Pionero. A partir del día de mañana, los artistas van a empezar a trabajar, y les recomiendo que vengan el fin de semana y vayan a Palenque 30, para que hagan los tours guiados y empiecen a caminar la ciudad, y vean cómo se está transformando con el arte urbano. Con imágenes de Kevin Rodríguez, informo para Notivision Soraya Huitrón.